Y pues yo lo que les decía, en realidad nosotros hemos enfocado esto, lo de Alito, que me tiene asombrada en verdad, es una antología, se debe de hacer un libro, eso no se debe de perder, es verdaderamente un encantador de serpientes, que tiene esa aureola seductora, que tiene el pico muy grande, ¿qué les dice? ¿cómo los envuelve? Porque hemos pasado los audios y los whatsapp, todos, todos, empresarios, periodistas, dueños de periódicos, gente de un gran nivel y preparación, bueno, no se digan todos, el harem que tiene de princesitas, como les llaman, su harem de princesas, todas se han rendido a sus pies, ¿qué les dicen? ¿cómo los engaña? Y también Monreal fue uno de ellos, ¿no? Ese es el problema, entonces, ¿qué les vende? Que entonces se les hace sentir, yo te lo soluciono, yo te lo arreglo, ¿no? Y entonces todos caen en sus promesas falsas y después no les cumple, además, y ahí siguen, ¿no?, encubriéndolo. Entonces, esto es lo que me indigna, ¿no?, porque por andarle ayudando al cuate, ¿no?, yo digo hasta dónde tienes derecho a… Y que además no niegan, aceptan de que sí sostuvieron esas pláticas, pero no en esos términos en que es una burla para los mexicanos y para la democracia. No hemos cambiado una sola palabra, les puedo asegurar que estamos diciendo la verdad puntual, porque hemos sido muy cuidadosos y hemos aprendido muy bien las lecciones de Andrés Manuel, así que de eso no nos van a acusar que les hemos inventado. Lo más que dicen, no, es que yo me llevo con todos los líderes, como dijo el del INE, el del… no, el de… sí, el del INE, ¿verdad? Tenía que hablar con todos. Sí, pero lo que no dijo es que le arregló todo lo que tenía su partido político para que lo pudiera cambiar de una manera indebida y él, en lugar de que fuera un colegiado… Él fuera único, dictador… Él fuera el único que decidiera todas las candidaturas del PRI, por eso el PRI se estrelló y se facturó de esa manera, ¿no? Entonces, ¿pero qué se tiene que meter ahí este señor? Pero ya de ahí se quedó callado cuando menos ha sido más prudente, ¿no? Pues aquí tenemos precisamente esa plática. Amigo, solo preguntarte, ¿sí promoviste amparo por el tema que comentamos? Hermano, el único amparo que se promovió fue porque el Ministerio Público promovió el aseguramiento de todos mis bienes y mis propiedades. Y era un tema que me recomendó el abogado que si no presentamos el amparo, pues íbamos a perder todos mis bienes. El amparo que presentó el abogado es contra el aseguramiento de mis propiedades, que además no lo pueden hacer. Única y exclusivamente eso, como no me amparo, si se vence el término. Eso me dijo el abogado. Estoy avanzando. Mi hermano, muchas gracias, te lo aprecio. A ver si nos vemos mañana. Tema político, ¿ok? Amarres, va con todo. Sabes que estoy en tus manos y solo te la debo a ti, hermano. Ya me quedó más que claro. Te mando un abrazo y gracias. Y ahí te entregaré una serie de análisis. Saludos. Entrega los documentos. En tiempo y cerremos. Yo estaré atento. Perfecto, gracias. Hoy veo a las 2.30 pm a la fiscal para ver el asunto. Mi querido hermano, primero agradecido y sin tener palabras de cómo reconocerte tu apoyo y tu respaldo. Y tendrás mi gratitud y mi amistad siempre. Segundo, el tema creo que es importante que quede claro como cosa tuya. Para que no vaya a pensar que yo estoy presionando o haciendo algo indebido, ¿ok? Es lo que conviene, convocar a la unidad más en estos tiempos tan difíciles. Y donde ella, con su apoyo, con su respaldo, resolverá un tema que a la larga será bueno para todos. Principalmente para un acuerdo político entre tú y un servidor y el gobierno federal. En tiempos tan complicados que se van a vivir, necesitamos estar más unidos que nunca. Muchas gracias por tu apoyo. Nunca lo voy a olvidar. Y gracias por estar pendiente. Y cuídate. Cuida tu salud. Estate atento, pero cuídate hermano. Porque está complicada la cosa. Cuídate. Hola amigo. Reforma está husmeando y parece que de peritajes que estaban revisando el asunto, filtraron algo. Me dijo Santiago. Te lo aprecio mi querido amigo, pero te lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. El enemigo en común es la derecha. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Sabes que te aprecio y te mando un abrazo fuerte. Pero vienen tiempos muy complicados para el país. Y hay que construir para adelante. A ver si pronto nos vemos. Abrazo fuerte. Y te lo agradezco mucho. Ya me han llegado varios periodistas con eso. Obviamente en cualquier momento lo van a querer filtrar. Abrazo. Te mando algunos mensajes. Solo para ti. Te agradezco mucho hermano. Pero ya sabes, por tardarnos en resolver estos temas, empiezan a pasar estas cosas. Y muy agradecido contigo. Ahí vamos hermano. Gracias. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones. Pero tengamos cuidado. ¿Ok? Mensaje reenviado. Hola. Buenas noches. Me informó Santiago que al parecer Reforma o El Universal traen datos sobre las cuentas de Alejandro Moreno. Me dice que son datos que él me envió con motivo de la carpeta de investigación que yo tengo. Te lo comento solo para que sepas. ¿Sí? Claro. Por supuesto. Por lo comentado. Santiago me manda mensaje preocupado. Tiene ahí más de un mes. En este momento está en el área de peritajes. Mi idea. Yo no tengo la carpeta en mi área. ¿Quién las filtra? Extrememos precauciones. Pero tengamos cuidado. ¿Ok? Quedamos que en la tierra va hombre. Y no hay alianza. Por favor. Me impresiona tu falta de palabra conmigo. Es lamentable. Me duele tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera. Menos de ti. Lamento mucho que pienses eso. Lo importante es lograr el objetivo. Simplemente teníamos que cumplir el género. Y eran los costos de poder armar la coalición al final. Lo que importa es el resultado. Y vas a ganar tu tierra. Tiempo al tiempo. Ningún engaño. No había opción para cumplirle con el género. Pero lo que te interesa se logrará. Que es ganar. Abrazo. Mi querido amigo. Me ha comentado nuestro mutuo compadre del tema de hoy. Me transmitió tu mensaje. Te lo aprecio y te lo valoro. Yo estoy en acuerdos y compromisos construyendo ahí. Creo firmemente que se pueden construir mejores acuerdos. Y avanzar en lo que te interesa a ti. Y es lo que me interesa a mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. A ver si pronto nos echamos una buena platicada en corto. Afinamos temas. Y al final del día nosotros vamos a ver siempre para adelante. Y como construimos acuerdos y consensos. Estoy puesto y listo y agradecido. Abrazo fuerte. Gracias. Le pidió la señora de allá que reabrieran. Y yo me opuse porque era un compromiso. Siente que estás avanzando. Yo no cambio. Seguiré defendiendo. No aceptó el ciudadano. Lo aprecio y lo valoro mucho. Tenemos que platicar. A ver si nos vemos. Yo ya estoy haciendo cosas allá que vas a ver cómo van a tener repercusión. Pero sería bueno vernos la próxima semana. Y echamos una platicada a nuestro compadre tú y yo. Y una vez más te lo agradezco. Yo jalo y con todo pa' delante. Y hoy ya les dije. Y se los he dejado claro. Lo que me han pedido hemos avanzado. Y el 7 de junio yo estoy sentado construyendo acuerdos y consensos con nuestros legisladores que tengamos. Soy práctico y pragmático. Y reconozco y valoro tu apoyo. Muchas gracias. De nada. Abrazo. Abrazo. Dime. Dime tú. Mira. Si no te vas a sentir indignada. No sé si entiendan. Pero es muy claro que él le ofrece seguramente dos favores. Uno que él va a apoyar y seguramente va a sacar la reforma energética. Le debe haber vendido la Virgen. Las perlas de la Virgen y la Virgen les digo. Pero además le promete que no va a haber alianza con su hermano. Eso lo motiva mucho. Sí. O sea, ahí prácticamente le pasó a su abanderado como le pasó a Ana Marta. La traición estaba en casa. Totalmente. Pero además, qué mal. Porque entonces yo me pregunto cuando ella está ahorita buscando culpables y señala uno y señala al otro. No, 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 no empieces otra vez con estos escenarios. No, sino yo lo que creo es que él está obligado a explicarnos por qué trafica con la justicia. Es un tráfico de influencias. ¿Por qué usa a la justicia como moneda de cambio para conseguir beneficios personales? Ya ni siquiera por el bien de la patria. No, era para beneficios personales y no cumplió. Si le ofreció la reforma eléctrica, pues no se la cumplió. Y si le ofreció lo del hermano de que no iba a haber coalición, tampoco le cumplió. Ay, si hubo coalición, ¿por qué crees el género? Y siempre se la zafa. ¿Cómo lo puede engañar? Monreal que tiene una experiencia que es de los políticos más avisados. Avisados con experiencia. Entonces, yo me impresiono. Yo por eso les digo, me siento muy orgullosa. A nosotros sí tenemos esta autoridad moral porque nunca le recibimos un peso. Y creo que por eso podemos hacer estas denuncias porque a nosotros nunca nos podrá decir, yo a ti te ayudé y mira que eras salamero también porque a mí me decía tía, yo decía, ay, ¿de dónde me salió este sobrinito? Este sobrino. Pero así llega, ¿no? Entonces, él es hermano, uno es tío, el otro es padrino, pero todos tienen ahí. Y lo lamentable es que dejen entredicho una de las principales banderas del movimiento de regeneración nacional, de no mentir, de no robar, de no traicionar, porque al final del día lo que se queja siempre la oposición y lo que le cuestionan al presidente es que el combate a la corrupción solo queda en la simulación y con este tipo de situaciones tal pareciera que así sería la cuestión. Obviamente por eso el presidente dice que no debe de afectar este tipo de situaciones porque la gente sabe y está consciente quién está incurriendo en este tipo de situaciones y quién realmente le está cumpliendo al pueblo y está siguiendo los lineamientos de Morena del movimiento. Pero es lamentable que líderes que ocupan un lugar de tanta confianza como Monreal, pues haga este tipo de acciones que cuando acusa de que la guerra sucia, no, la guerra sucia, él la inicia cuando en la Ciudad de México mete las manos en la elección pasada solamente por intereses personales, por su, aquí sí que les digo ambición, mata convicción. Entonces por querer ganar la Ciudad de México e irse preparando, él maneja ciertas alcaldías, alcaldías muy fuertes. Antes en algún momento fueron en contra de las cuestiones del movimiento de regeneración nacional. Sí, no, y le puso dinero y puso a sus candidatos y la que se quedó en Cuauhtémoc, donde él había sido delegado, pues lo gana y luego se le sale de control. En Álvaro Obregón, toda la parte donde están los inspectores, donde se puede robar y extorsionar, todos los puestos se los dieron a Monreal. ¡Qué casualidad! Eso es guerra sucia. Entonces que no venga a decir que estamos iniciando una guerra sucia por hacer una denuncia. No, nosotros lo que queremos, y claro, en ese momento no pensé que era corcholata, por eso es que dije, no, mejor vamos a malinterpretarlo. Esa era mi idea, pero todo el día siguió como si no hubiese pasado nada. Dejó el mismo video y sus bots y dale y dale. Y sus cercanos amenazando con sacar cuestiones que al final del día se intuye como él sí está en esa guerra sucia, él sí está en esa guerra baja, porque luego sale a decir, pues no tengo nada que ver con lo que están saliendo a decir. Es que sabes que da la impresión que es lo que él busca con esto, ser la víctima. Se victimiza. Yo les digo que él ya se clavó el puñal antes de que empiece la trágica comedia, antes de que empiece el primer acto, él ya se murió. Entonces eso fue lo que hizo. Entonces ya es como esta muerte anunciada desde antes. Entonces creo que quiere buscar una rendija para salirse. Cuando dicen es que nos va a dividir, no se dan cuenta. Monreal está su cuerpo, pero ya no está su alma y él no está con nosotros. Esa nostalgia del presidente con la que habla cuando entró hace 26 años, en fin, sí era otro Monreal, fue muy solidario. Y que yo qué más quisiera, porque en verdad esto nosotros no guardamos rencores. Y qué más quisiera que regresara el hermano Monreal, el que nosotros conocimos, el que nos dé la mano, y no que esté haciendo este juego sucio, perverso, que cree que va en contra de un candidato o que va a dañar a una persona. No, está lastimando todo un movimiento del que él también fue parte, pero que ahora él ya sabe que no le alcanza para ser presidente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Por eso metió las manos en la Ciudad de México. Ahora lo ve uno con toda claridad. Entonces, ahora que no se venga a persinar diciendo guerra sucia, vamos a dividir. Pero si él ya está aquí dividiendo, anda con Dios y con el diablo. Y no sabes, a veces yo les digo, pues yo ya no sé si es ángel o demonio, ¿no? Entonces, sí, aquí. Sí, totalmente. Y esa relación se veía venir desde que fue y coincidió en el Senado con él, desde el 2006 al 2012, donde se dieron estos acuerdos medio raros y medio turbulentos que parece ser que se siguen dando. Y lo lamentable es que intente desacreditar cuando la mayoría de los militantes, la mayoría de los dirigentes, pues le dan un aval, gobernadora, de decir, Laida Sansores es mujer valiente, tiene convicciones y en ningún momento se le puede censurar. Si ella está diciendo algo, es porque tiene argumentos válidos. Ahí están las pruebas, ¿no?